Doy ya la palabra a Josué Pérez Armas, que es responsable de la Unidad de Desarrollo del Servicio Técnico de Informática y Comunicaciones del Cabildo Tenerife. Esta unidad se encarga fundamentalmente del análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones de software que dan respuesta a la ansiedad de la corporación, el ámbito de la gestión. Veremos que hoy se va a repetir mucho y va a ser el foco principal y que al final esta unidad es responsable de que la plataforma corporativa de administración electrónica, como es la sede electrónica, gestor de expedientes, portafirmas, los portales web de la corporación u otras aplicaciones corporativas y departamentales, estén funcionando y den el servicio que se espera de ellas. Pues nada, sin más, adelante, Josué. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, antes que nada, ponerles en contexto de lo que son los proyectos que llevamos para tenerles un poco, digamos, darle el contexto completo, que es el número de usuarios potenciales que tienen, todos los proyectos, sobre todo públicos, que sacamos a la ciudadanía. Estamos hablando de casi un millón de habitantes. Un número de registros o solicitudes por parte de dichos habitantes de una media de 65.000 solicitudes al año registradas, de los cuales el 70% se presentan a través de canales telemáticos. Con un número de expedientes aproximado de 20.000 expedientes anuales, con un personal TIC propio de 40 a 45 técnicos, un personal TIC externo de empresas aproximadamente de 60 a 70 personas y unos gastos corrientes anuales de 4 millones y medio. Con un presupuesto destinado a proyectos TIC nuevos de 3 millones y medio. Este sería un poco el contexto, las cantidades mediante las cuales podemos contextualizar ahora mismo los proyectos, por ejemplo, los más relevantes que tenemos a día de hoy. Como son, la orientación de las aplicaciones e infraestructuras al cloud, en donde tenemos una orquestación de contenedores basadas en Kubernetes, con una orientación de arquitectura basada en microservicios, con mensajería asíncrona y gestión distribuida de documentos. La idea es, buscando sobre todo la resiliencia y la robustez de las soluciones, que sea robustante cualquier tipo de evento. La consolidación de la plataforma propia de administración electrónica, con la mejora de las funcionalidades e incorporación progresiva de procedimientos, previa racionalización y simplificación, típico proceso de integración y de administración electrónica que se repite en casi todas las administraciones. La evolución hacia infraestructuras inteligentes, como es la mejora de la compartición del CPD actual del Cabildo, la virtualización del puesto de trabajo a través de VDI, conectividad entre entidades y la plataforma ofimática y colaborativa en la nube, que actualmente estamos utilizando en la plataforma de Office de Microsoft. La mejora de la ciberseguridad, con un convenio de cooperación que tenemos con el CCN y una sonda activa para la monitorización de las comunicaciones con el Cabildo y otros ayuntamientos. Y un proyecto de adecuación al esquema nacional de seguridad, que a día de hoy estamos trabajando para poder cumplirlo y garantizar el cumplimiento de este tipo de esquema. Como buenas prácticas, tenemos como referencia el plan de modernización aprobado por parte del Cabildo, donde se tienen ya una serie de planificaciones y unos hitos y unos responsables. Tenemos unos procesos participativos, como puede ser, por ejemplo, este junto con la cooperación interadministrativa. Esto puede ser simplemente un ejemplo más de las buenas prácticas que estamos desarrollando. El trabajo ágil y colaborativo es intentar buscar metodologías que busquen resultados de la mejor manera, con las mejores prácticas. Siempre intentar hacer análisis para la simplificación y racionalización de la administración previa a cualquier integración que se vaya a realizar posteriormente. Y un trabajo de incrementar el personal TIC propio como motor, básicamente, de dinamización y de modernización, que es complicado, como ya hemos hablado. Como aspectos a mejorar que hemos detectado por ahora, la gestión del cambio, porque ahora mismo la administración todavía cuesta mucho despertar todo lo que es la parte de proyectos de modernización. La integración de aplicaciones que ya venimos heredadas y que muchas veces tienen obligadas las integraciones. El gobierno y el uso de los datos, por la dispersión de los mismos y por la heterogeneidad que pueden guardar cada uno de ellos. Las operaciones inteligentes que se tienen que realizar sobre ellos y los nuevos canales digitales que tenemos que integrar dentro de nuestras relaciones con la ciudadanía. Los proyectos de futuro del Cabildo de Tenerife son un servicio de plataforma de administración electrónica para otras entidades, como básicamente compartir la plataforma que ahora mismo tenemos dentro de lo que es el Cabildo, para lo que es el sector público, ayuntamientos de la isla de Tenerife, etc. Eso implica también adaptaciones y evoluciones de la misma para poder prestar ese servicio multitenant y que otras administraciones puedan integrarse en este proyecto. La nube privada insular para otras entidades del sector público dependiente y ayuntamientos con servicios de conectividad. Un nuevo modelo de sistema de atención ciudadana en donde tenemos una implantación de un CRM con estrategia multicanal y una ciudadanía 360 para que puedan tener integrados todos los nuevos servicios digitales dentro. Una automatización y el gobierno de los datos con robotización de procesos, automatización, lago de datos, publicación de datos abiertos, que son como es la guinda del pastel, una vez se tenga todo lo anterior, diga lógicamente un proceso que es lo que hace facilitar sobre todo la simplificación y la dinamización de la tramitación. Y por último, el establecimiento de un laboratorio de innovación pública de Tenerife con un proceso de colaboración con la Universidad de Laguna. Complicación de procesos de innovación de la mejora y co-creación de servicios públicos digitales. Este sería un poco a grosso modo el conjunto de proyectos actuales y futuros y las buenas prácticas que hemos ido detectando durante este camino.